Promesa vacía y una lágrima llena Un vaso que se va a derramar Dejé tus recuerdos en la carretera Porque entendí que tú jugabas conmigo y yo me la jugaba por ti Eres esa condena en la que yo me sometí Pero hoy ya cambié la dirección Te digo adiós, ahora te veo desde el retrovisor Quien ríe de último es quien ríe mejor Y lo que me hiciste no se olvida Hoy te digo adiós, ahora te veo desde el retrovisor Quien ríe de último es quien ríe mejor No voy a volver aunque me lo pidas Aquí no hay culpables Porque me culpas de todo a mí Si yo te di lo mejor de mí Pero no fue suficiente para ti Fue difícil arrancar de mi memoria nuestro beso Tú decías que yo era del montón pero soy más que eso Y yo todo es contigo Y si esto no se hubiera jodido ¿Qué hubiésemos sido? Hoy te digo adiós, dime qué pasó Dime qué pasó, me has echado al olvido Una bonita historia, llego a su final Esto lo hago por mi bienestar Hoy te digo adiós, ahora te veo desde el retrovisor Quien ríe de último es quien ríe mejor Lo que me hiciste no se olvida Hoy te digo adiós, ahora te veo desde el retrovisor Quien ríe de último es quien ríe mejor No voy a volver aunque me lo pidas Me lo pidas Ni que lo pidas yo voy a volver Mi cora ya no es tuyo Todas mis emociones ya las mató tu orgullo Andas dolido por todas tus redes Y yo descangueo ahora en tu Mercedes Dices que no encontraré a alguien como tú Esa es la idea Te juro no vuelvo a tropezar Con la misma piedra Toda la noche que yo te di Tanto tiempo que me perdí Celebro que por fin Te digo adiós, ahora te veo desde el retrovisor Quien ríe de último es quien ríe mejor Y lo que me hiciste no se olvida Hoy te digo adiós, ahora te veo desde el retrovisor Quien ríe de último es quien ríe mejor No voy a volver aunque me lo pidas Me lo pidas No voy a volver No voy a volver Mmh Me lo pidas Me lo pidas Gracias.